Atención todos hinchas de Talleres, porque después de la victoria, anoche de Boca, muchos esperaban que hoy se confirmara la sede para el partido de cuarto de final de Copa Argentina, entre Talleres y el CNS. Atención, tomen nota, comiencen a organizar este viaje. Se sabía, domingo 15 de octubre, pero finalmente se confirmó la sede y el horario. Se va a jugar en Mendoza a las 21.10, domingo, Día de la Madre. Es cierto, es complicado, va a generar algún que otro inconveniente familiar, pero hay que alentar a la T a donde vaya. Algo importante, el día siguiente, el lunes, es feriado, fin de semana largo, con lo que Talleres va a enfrentar el finalista de la Copa Libertadores de América, domingo 15 de octubre, Estadio Malvinas Argentinas a las 21.10. Pero antes, hay fecha, este fin de semana, fecha número 8, Copa de la Liga. Vamos a repasar los principales partidos de los cordobeses, fundamentalmente. En la zona A, el destacado independiente que quiere seguir levantada, visita a argentinos en la paternal, sábado 21.30. La Gloria en Alta Córdoba, el domingo, dos y media de la tarde, recibe a Gimnasia de la Plata y el plato fuerte de la zona A. En el Monumental, Talleres visita a River el domingo a las 4.45. Por la zona B, San Lorenzo recibe a Newgles, sábado 16.30. En el cilindro de Avellaneda, Racing recibe a Platense, domingo 18.45. Y en un día descolgado, atención, martes que viene a las 20 en Alberti, porque hay que darle descanso a Boca que recién llega al país, Belgrano va a recibir al flamante finalista de la Copa Libertadores de América.